... Prisiones ha acordado el traslado del médico y líder de Ceuta Avanza Javier Guerrero a una cárcel de la península. Desde la noche del viernes, el exconsejero de Sanidad se encontraba ocupando una de las celdas de la prisión de Mendizábal. Lo hacía por orden del juzgado de instrucción número 3 por presuntos abusos sexuales a menores. La medida se ha acordado para facilitar su estancia en otro centro penitenciario, después de conocerse la medida privativa de libertad comunicada, pero sin fianza. El político puede mantener contacto con su letrado y su familia, pero no tiene forma de eludir esta situación hasta que se eleve recurso contra la decisión recogida en el autojudicial. Este es el momento en el que el vehículo de la Guardia Civil ha abandonado la cárcel de Mendizábal con Guerrero en su interior para proceder a su embarque y traslado a una penitenciaría del sur peninsular.